Aprieta Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, soba el pan, mi prieta, pero soba el pan De gran me gusta que bailes, este rico pan sobao Lo bailas de medio lado, o tal vez a pambi, chao mamá Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Cuando yo bebo esa pleta, moviendo bien su cadera Siento tanto palpitar, que centavo no me quedo mamá Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Con el grupo palomino, yo los invito a bailar Este rico son, que es el son del pan, soba o mamá Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan ¡Vaya! ¡Esto está bueno! Sáquenle ese pan, que se va, que va 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 Se parece a maqueruna, cuando se pone a bailar Sáquenle ese pan, que va Ella no pide azufar Sáquenle ese pan, que se va, que va Bueno mi doña, traigo el pan caliente Sáquenle ese pan, que se va, que va Sáquenle ese pan, que se va, que se va Pero soba el pan, yo los traigo calientes Soba el pan, a las viejitas que no tienen tiempo Algo traigo de piña, de piña, de piña, limón y fresa Para la niña derecha, yo se lo vendo de fresa Allí en Panamá, yo no lo vendo fijao Allí en Panamá, me gusta ese pan A las mujeres me gusta el pan, pan sobao Soba el pan, pan pan panadero Soba el pan, en mi caribe, soba el pan Me gusta ese pan, soba el pan De la caña y azúcar, soba el pan Del rito o melón, soba el pan Pan panadero el pan, soba el pan Pan panadero el pan, pan panadero el pan Saquen ese pan, saquen ese pan Se va a quemar, y se está quemando Que se va a quemar, y se está quemando Que se va a quemar, y se está quemando Y se va a quemar Adolfo, con su trompeta Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes ¿Por qué? Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes ¿Por qué? Le metes Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes No lo lleves de cuidar Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes Hay que comerlo caliente, porque ya no le metes Gracias por ver el video.